de la economía mexicana. Por ello, las empresas de ese país están dando la batalla en contra de los que se oponen a las vacunas, que son muchos, y por ello cada vez más compañías están requiriendo de manera obligatoria que sus empleados se vacunen y utilicen cubrebocas. Por ejemplo, Disney anunció que sus visitantes tendrán que utilizar cubrebocas en sus parques de California y Orlando, mientras que Netflix pedirá prueba de vacuna a todos los actores y personal de producción, mientras que Google y Facebook anunciaron que no podrán regresar a la oficina aquellos que no se hayan vacunado. Scarlett Johansson... Espérate, espérate. O sea, yo por eso te decía que me pelaras en WhatsApp, por eso... ¿y tú qué me dejas en visto todo el tiempo? Pues no he revisado, mi querida Yuri, pero ahora veo. Y te voy a contar una que te va a gustar, una buena... bueno, no, una nota interesante, y es que tú entrevistaste a Scarlett Johansson, bueno, pues ya está demandando a Disney, ¿sabes por qué? Porque en Black Widow, en esa película, resulta que habían acordado que no se estrenara en Disney Plus, bueno, eso dice ella, y entonces ya demandó a Disney, porque buena parte de lo que gana un actor está vinculado al desempeño en taquilla en las salas de cine. Entonces, como que no le gustó, y pues ya hay demanda ahí, mi querida Yuri. Bueno, pero sabes que es una pandemia también, ella tendría que entender que ahorita, pues eso es lo que está... el mundo nos estamos adaptando, ¿no? Nos estamos adaptando a lo que podemos, a lo que debemos y a lo que... seguramente, seguramente, esto lo platicábamos tú y yo también, los esquemas híbridos llegaron para quedarse con o sin pandemia, ¿eh? Sí, y utilizar cubrebocas, Yuri, mientras esté Delta, porque pues es lo más correcto y no es tan caro. Al final no es difícil tener un trapo ahí, bueno, no un trapo, un N95, yo aquí tengo el mío, y ahorita terminando me lo pongo, mi querida Yuri. Gracias, Pacheco. Gracias. Contéstame en WhatsApp, ¿eh?